¿Qué es el mundo de la seguridad? Y bueno, me tienen a mí, un nerd en su habitación, alguien que sería un rechazado tal como tú, o quizás tú eras una persona exitosa, no lo sé, no te conozco. Sería un placer conocerte de antemano, pero bueno. Bueno, aquí me tienen decidiendo abrir un canal de YouTube y subir este video en otra plataforma, claro está, para el Bitcoin quizás, para ayudarme, pero bueno. Y pues la verdad, debería de presentar ante todo. Un gusto a todos ustedes, perdón por el insulto prohibido. Mi nombre es Sasa Todd y espero que estén bien dentro de sus casas, dentro de sus hogares o trabajos en el caso que algunos de ustedes tengan que comenzar a trabajar. Mi misión, mi objetivo simplemente es leer noticias, comentarlas con ustedes y quizás opinar referente a qué es lo que está pasando alrededor del mundo, ¿no? Bueno, desde antemano les digo de que yo no soy ningún experto ni nada por el estilo, puesto que la verdad yo simplemente soy un estudiante de universidad promedio, ni siquiera ni de periodismo ni de nada. Solamente tengo un par de conocimientos generales, algunas bases teóricas de por ahí y por allá, es también lo ordinario. Bueno, pero la verdad es que abro este canal simplemente para poder expresarme con ustedes, expresar mis ideas, tener una especie de fuga de escape, ya que pues soy un poco molesto para mi familia. Y pues la verdad quiero buscar este lugar para poder tirar, ¿no? Todas las opiniones o por lo menos explayarme todo lo que es todo. Irlo con ustedes y quizás ya sea algunos entretenerlos o quizás algunos de ustedes pues compartan las ideas que yo, compartan algo diferente y quieran exponerlo. Esto será por medio de un programa de podcast que estaré subiendo semanal de, o cuando se pueda. Quiero aclarar, ¿no? Obviamente soy muy nuevo en la plataforma y pues simplemente uno está tratando de hacer ese esfuerzo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hago este formato de podcast? Para empezar, soy pobre, no tengo muchos recursos y la verdad se me hace muy interesante este formato que está adquiriendo popularidad estos últimos días. No sé si en estos momentos estaría decreciendo, no sé si está bajando en estos últimos tiempos, pero pues aquí me tienen. Haciendo un podcast para ustedes, para mí y para algunos que quizás quieran buscar información respecto al tema o más que todo quieran oír la opinión de alguien como ustedes. Pues, para empezar, este canal no solamente tocaría temas de noticias, sino que también me enfocaría en temáticas frikis, nerds, todo por el estilo. La verdad, también soy muy maldito nerdo como lo acabo de mencionar previamente y pues no me molestaría compartir cosas referentes a cómics, mangas, anime, todo lo que pueda cubrir y todo lo que me gusta en este canal. Puesto que tal vez sí les sea demasiado raro que sea un contraste muy extremo, pero, meh, ¿qué quieren que les diga? Imagino de que tengo una vía de escape de todos los temas y pues siento yo que podría expresarlo acá. No solo eso, sino que también soy fan de la música. Soy fan de géneros del metal y subderivados, jazz, música clásica, en general. Y pues, a mí lo que me encantaría sería poder explayarme y poder presentar la escena del metal salvadoreño a ustedes. La verdad, sé que suena muy pertencioso, ¿no? Porque ni siquiera sé si voy a tener pegue o no. Probablemente no, probablemente sí. Pero los que deseen escucharme, pues sean bienvenidos y les agradezco mucho que se tomen su tiempo para poder presentarles la escena de la cultura rock salvadoreño. Ah, por cierto, se me acaba de olvidar. Sí, así es, soy del salvador. Pero bueno, eso lo dejamos para después. Simplemente vendrán cosas, vendrán ciertas ideas que tengo y que quizás quiera plasmar. No sé si llegue a escucharme alguien en toda esta red de internet. Ya que, pues, seamos sinceros, yo ahorita lo que estoy haciendo es meter un papel en una botella y tirarlo en ese enorme. Océano de información en ese enorme océano de depredadores, de tendencias, de a veces infocicación y mar de enorme de competencia. Pero bueno, los veré muy pronto. Ojalá pasen bien y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!